Sucede los fines de semana, vienen y tiran piedras a la caseta en la que duermo, a veces incluso botellas vacías. Son chavales, ni siquiera sé si son mayores de edad. Lo que se me queda grabado son son zurrisas. Cómo sé que van a venir los viernes y los sábados no duermo. Me da mucha rabia y frustración. Creo que nadie se merece ser tratado así. Lo traten tan mal y yo llevo mucho sufrimiento y muchos años en la calle, así que menos aún. Esto no es el texto de un guión. Estos son testimonios de gente que vive en la calle. Apúntate a ahogar, sí, y entre todos. Acabemos con la porofobia.